No sirve de nada decir que está quebrado, hay que buscar las soluciones para que este organismo siga operando, porque el servicio de agua se tiene que seguir brindando a la gente, el vital líquido es un servicio necesario para vivir, entonces hay que encontrarle soluciones a cómo solucionar los problemas financieros que surgen de Interapas. De entrada creo yo que debe haber un programa para regularizar.